Yo, gracias a Dios, prefiero que esté tranquilo, lo dije en semanas anteriores, que yo lo que quiero es que el grupo esté tranquilo y que se mentalice y que trabaje, que es lo que tiene que hacer y pensar en el rival que nos toca. Entonces, para mí, por ahora va bien. Desde luego, es una de mis funciones motivarles, ahí no voy a... Vamos, que lo voy a hacer en todo momento, pero yo creo, confío en ellos, de que son profesionales y van a estar a la altura. Como siempre lo he dicho, hasta el rabo todo es toro. Sí, está difícil, son 24 puntos y estamos a 6. Yo, desde luego, estoy pensando en el Orense desde el lunes y vamos a ir a ganar allí, no lo dudes. Luego, otra cosa es que nos dejen y podamos, que eso seguro que no nos van a dejar. Y lo de poder ya veremos. Pero, desde luego, que para mí el partido orense es el más importante y hay que traerse los tres puntos. Es el que toca y vamos a ir allí a muerte. Yo creo que se equivocaría esa actitud. Si lo hace, desde luego que no contaría para el grupo. Pero, vamos, desde luego, de momento no hay nadie que tenga esa actitud. Así que yo confío en ellos y confío que el equipo esté vivo hasta el final. Está entrenando con el grupo toda la semana y, bueno, hay que valorar lo que hizo el otro día y hay que valorar de aquí al final de semana cómo va y tendrá las mismas opciones que el resto. Si está entrenando con el grupo es por algo, así que puede tener opciones. A mí me gustó, hizo lo que tenía que hacer. No le pedimos más, sabemos sus defectos y sus virtudes y para mí convenció. Creo que trabajó bien. Igor, desde luego, todo el mundo sabe de su calidad. La demostró sin ir más lejos el domingo. Lástima que no metiera al hat-trick. Pero, bueno, está trabajando bien y puede contar como el resto. Como el resto, la verdad es que no tengo quejas y tendrán sus opciones. No sé si este domingo o el siguiente, pero ellos tienen que seguir trabajando, mejorando y esperar. Aquí no hay que, desde luego, es obvio que si no hemos ganado en tres partidos, algo habremos hecho mal. Evidentemente, y en eso estamos. Pero, vamos, que desde luego ellos se tienen que seguir trabajando y esperar su turno cuando llegue. No quiero opinar de esas diez primeras jornadas porque no estaba adentro. Una cosa es estar viéndolos y otra cosa es estar dentro del grupo porque no tengo argumentos suficientes para opinar. Pero, desde luego, a la segunda pregunta te respondo que no. Claro que no, por supuesto que no. El tema de la comida, pues toda la semana con la comida. El tema del dinero, todo el tema con el dinero. Que no es excusa, desde luego, porque si no hemos ganado será por otras cosas. Pero eso influye, sobre todo, con una plantilla que mentalmente es muy frágil. Y la edad media no lo sé, pero la edad media no es muy alta. Y te quiero decir, son chavales más bien jóvenes que veteranos. Entonces, eso sí les influye. Puede ser uno de los argumentos acerca de lo que me estabas preguntando. A mí, la primera parte, lo dije. De las seis medias partes que he estado con el equipo, para mí fue la que más me gustó. Porque si te das cuenta, apenas nos crearon peligro en el primer periodo. Luego, el segundo, lógicamente, estuvo el partido muy abierto y pudo ganarlo cualquiera. Pero a mí hubo cosas el domingo que me gustaron. Entonces, vamos a intentar potenciar esas virtudes y luego limar defectos, está claro. Así que, algo habrá que hacer, algún cambio, ya no te digo solo de plantilla, te quiero decir de jugadores. Puede ser a nivel táctico, a nivel de estrategia, nos meten un gol, que eso sí que me duele. A balón parado, teniendo todo el equipo dentro del área. Ahí hay que corregir y mejorar. Entonces, pues bueno, algo tendremos que hacer, desde luego, y trabajarlo. Vamos a seis por arriba y seis por abajo. Eso, los números no engañan. No, yo estoy tranquilo. Yo sé que confío en el equipo, ha ido a más y me quedo con esa primera parte. Entonces, yo creo que el equipo va a mejorar y yo lo que sí pediría es un poquito de tranquilidad para ver si podemos conseguir esa victoria. Si me pidieran decir, ¿cuándo quieres una victoria? Ya mismo, el día de Lorenzo. Ni esperar a la gana Tenerife aquí, ni nada. Ya mismo, el domingo que viene es la victoria, la que quiero. Creo que es un poco al hilo de lo que te decía antes. Negativamente te digo que el equipo, el grupo es frágil, pero al revés, sí. El equipo gana, seguro que se viene arriba y eso nos va a beneficiar para potenciar tanto la confianza como el grupo.